Hola, estamos con Rodrigo, Pablo, se llenó de gente que acaban de salir de ver a nuestro corteto de tango, de rotas cadena, de tango y no necesariamente de tango nuevo o nuevo tango, sino simplemente de tango que es una lengua que no ha muerto, por todo lo contrario Buenos Aires está emergente de músicos haciendo música nueva, gente joven y no tan joven que no se ha quedado atada al pasado y estamos desarrollando el lenguaje que tenemos como tradición, pero sin aferrarnos a lo seguro, buscando nuevas maneras de decir las cosas que tenemos culturalmente Está muy bien lo que dice aferrarnos al lenguaje porque nosotros, por ejemplo, nos conocimos tocando en un café acá que hacía tango tradicional como empleados de la música tango y ahí nos empezamos a conocer un poco más profundamente y charlando así entre bambalinas como se dice, ¿no? Nos fuimos dando cuenta de que teníamos muchos gustos parecidos en cuanto a distintos estilos de música, por ejemplo ambos conocemos bien a Miles Davis, Frank Zappa, que son estilos que quizás vos hablás con un tanguero clásico y no los conoce o de hecho no quiere conocerlos, entonces eso fue como por ahí la primer cuestión que nos aferró a saber que estamos en un mismo enfoque, ¿no? Con una misma dirección musical y bueno de ahí surge que me invita él a participar del porteto, ya estábamos formados como trío pero hacía falta un contrabajo que fue como la nota justa para dar el color. Fue como estar viendo una película en un cine con la luz prendida y cuando entró el contrabajo fue como se apagó la luz y ahí se vio la imagen. Y bueno, el enfoque básicamente es ese, seguir apostando a que Buenos Aires tiene esa cultura de tango y que no se pierda pero tampoco entrar en lo que generalmente pasa que es como abusar de esa venta internacional para al fin de venderlo y viajar, sino que nosotros queremos primero serles respetuosos a la música, al estilo y después tenemos pensado viajar, a mostrarlo. Pero no con el fin de viajar, sino porque pasa mucho, como es una música nuestra, que muchos se dedican a hacer tangos solo para viajar a Europa y hacer conocidos cosas allá. Está bien, cada uno ve la música y enfoca a su manera pero nosotros básicamente apuntamos a seguir generando algo grande en el estilo y que sea propio. Hay una movida muy grande del tango renovado de Buenos Aires que es digno de fuchar. muchos músicos componiendo música nueva y nada, o sea, formamos parte de eso, viste. Tampoco es pretender llevar la bandera de la revolución solitaria porque eso no existe. Como hacía Pugliese, que es uno de nuestros grandes guías, somos porotos de la máquina tanguera. Porque no dejamos de ser tangueros para nada, si bien venimos de otros lados, ¿no? Podemos ponerle pinceladas de otras cosas, un poco de rock, un poco de jazz. Ahora por ahí estamos viendo la manera de abrir un poco más la improvisación también, que es algo que va a estar bueno, pero estamos viendo a futuro de meter más espacios improvisados, que es algo que nace más de jazz, ¿no? Generalmente en el tango, si bien siempre hubo solos de bandoneón y todo, generalmente se escribían y siempre se tocaba el mismo. Es algo grande como Troy, los banderistas sí que improvisaban en vivo, pero son contados. Lo que pasa es que el tango es una música que viene de una tradición de composición. Entonces, para que las cosas se encajen y tengan un sentido, se da el tema del arreglo y del desarrollo musical específico, ¿no? Es un estilo muy cerrado, pero no acabado, que durante mucho tiempo se pensó que el tango estaba acabado, porque hemos tenido ejemplos televisivos que han hecho el tango de lentejuela, que ha dado de comer a mucha gente y que nos ha dado de comer a muchos en algún momento, por supuesto. Bueno, también está bueno que tratamos como de buscar la evolución, pero sin meter por ahí tanto la cuestión de que se deje de ser tocado. Porque por ahí pasa también que la evolución se fue un poco más del lado de lo electrónico, que me parece muy bien, porque es algo que pasa y que está en la sociedad de hoy, y por algo surge y el respeto y de hecho me gusta mucho que pasa. Pero nosotros queremos apuntar esa evolución, pero siempre manteniendo el toque de lo crudo, de una banda acústica, cruda. Mucha gente decís, ¿y qué hacen? Hacemos tango nuevo. Ah, qué onda, chill out, onda cotton project. No, eso también es nuevo, pero no solamente es nuevo tener computadoras, no desprecemos las computadoras. Exacto. Yo personalmente hago trabajos con computadoras de otra índole, pero no es lo que estamos buscando, ir por ahí. Es un sonido más pesado, más rockero, por decirlo de alguna manera, pero el problema es que no es rockero, es que el tango es muy rockero y es más viejo. No. 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 No.